Asimilas te sirvieron y esta competencia la crece, tú eres el culo culo, tú eres el campeón. Asimilas te sirvieron y esta competencia la crece, tú eres el campeón. Asimilas te sirvieron y esta competencia la crece, tú eres el campeón. Asimilas te sirvieron y esta competencia la crece, tú eres el campeón. Asimilas te sirvieron y esta competencia la crece, tú eres el campeón. Asimilas te sirvieron y esta competencia la crece, tú eres el campeón. Asimilas te sirvieron y esta competencia la crece, tú eres el campeón. ¡Gracias! ¡Gracias!